El pasado jueves tuvimos el placer de poder participar en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínico que se celebra en Sevilla en una mesa redonda que compartí con los doctores Martínez, Hervás y Guerrero, invitados y moderados por Pepe Noval, monográficas sobre nuestra experiencia en el Hospital de Emergencia COVID del Hospital Virgen del Rocío. Me gustaría compartir con vosotros en los próximos minutos mi presentación que está orientada a la perspectiva del profesional de a pie. Agradezco, como hice durante el encuentro, a Pepe su amable invitación, la oportunidad que nos dio para conversar y también para presentar allí nuestra experiencia. Yo soy médico internista y me podéis encontrar trabajando en la atención de los pacientes en este edificio que, como se explicó durante el encuentro, pertenece administrativamente al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Otro sitio en donde seguro que me van a poder encontrar son las redes sociales. Muchos profesionales sanitarios y trabajadores defendemos la necesidad de estar en este espacio porque es un espacio que sirve de punto de encuentro, de elementos de conversación para compartir conocimiento, para compartir experiencia, para combatir la desinformación y los bulos en salud. Lo que ha sido francamente muy necesario en estos tiempos convulsos, en este año último y en particular durante toda la pandemia. Y sobre todo porque teníamos que estar con los pacientes en otro plano, no en el plano asistencial, pero compartir con ellos sus inquietudes, sus dificultades, lo que ocurrió sobre todo los primeros meses durante el confinamiento, sus problemas y tratar de construir junto con ellos el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario. Y les dejo mi perfil en redes sociales y mi correo electrónico personal por si después de esta conversación quieren ustedes seguir hablando a través de estas vías y poder hacerlo con total libertad. Bueno, si tuviera que resumir en una idea lo que ha supuesto para el profesional de a pie la apertura del hospital de emergencia COVID, yo diría que para nosotros ha sido un lienzo en blanco, un lienzo en blanco donde poder dibujar, donde poder construir, donde poder pintar entre todos el trabajo en dicho edificio y hacerlo asumiendo además como grupo, como equipo, pues la respuesta que teníamos que ofrecer, tanto al presente como al futuro, a los numerosos retos en los que se enfrenta nuestro sistema de salud, en particular en nuestro entorno, en la provincia de Sevilla. La apertura de un hospital para la pandemia evidentemente no deja de tener un sabor agridulce, pero nacimos con la vocación de servicio a las urgencias de todos los hospitales de Sevilla y nuestra actividad, como no podía ser de otra manera, se ha centrado inicialmente en atender a los pacientes que han padecido esta enfermedad. Y hemos visto como las personas enfermaban, sufrían las dificultades del aislamiento en el hospital, sus miedos, la soledad, la angustia, la ausencia dura de las familias. Y hemos sentido su pérdida, la muerte de las personas, también la enfermedad de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros familiares y de aquellos que desgraciadamente y al final pues nos abandonaron. Queríamos también participar en otros retos, porque hemos notado sin duda un cambio en el patrón demográfico, en el perfil epidemiológico de las personas que ingresan en los hospitales y estábamos pensando en ya cuál tendría que ser el futuro uso del edificio. Y esto lo hemos podido ir haciendo cada vez que la pandemia nos daba un respiro con la incorporación de pacientes hospitalizados por patología médica, que se ha ido ajustando a la cartera de servicio del edificio y que esperamos pueda seguir creciendo en los próximos meses, en las próximas semanas. También hemos asumido que estamos en un mundo rápidamente cambiante y donde hay que también buscar formas mejores de organizarse y de atender y la accesibilidad, la inmediatez, la resolutividad, el entorno digital, que por cierto ha venido sin duda para quedarse. Y hemos podido aprovechar todos estos elementos también para incorporarlos, por ejemplo, a la alta hospitalaria en el proceso de atención al paciente con la COVID mediante el programa de seguimiento que ya teníamos incorporado en el Hospital Virgen del Rocío y que simplemente nosotros hemos dado continuidad en este edificio del Hospital de Emergencia, lo cual nos ha permitido sin duda ser más flexibles y también ser más eficientes. Y hemos pensado en el paciente, otro de los grandes retos, pero no solo en términos de los cuidados durante el ingreso, que sí que hemos tenido mucho que pensar y reflexionar, sino también de conocer su experiencia, de valorar cómo podíamos enriquecernos y aprovecharnos de la información que nos aportaban durante el ingreso para juntos seguir creciendo, remodelando, mejorando las cosas, haciendo otras diferentes, en esa transformación continua del edificio en la que no hemos parado a lo largo de este último año. Pero también hemos pensado en nosotros, en los trabajadores, en los compañeros, en el profesional, porque han sido dos años complejos de pandemia y un año este último particularmente intenso desde la puesta en marcha del edificio y, por supuesto, como se podrán imaginar, convivir además con un edificio en obra pues no ha sido un camino de rosas. La tensión en algún momento ha hecho aflorar nuestras lágrimas, ha dañado nuestros corazones, nos ha hecho cuestionarnos las cosas, pero también ha reforzado, sin duda, el deseo conjunto de seguir trabajando por ofrecer un cuidado amable de nuestros pacientes. Y todo esto, además, en un entorno incierto, en un entorno rápidamente cambiante, donde a veces no encontramos respuestas a nuestras preguntas, en un mundo en que una mañana nos levantamos y una guerra se ha asomado a las mismas puertas de Europa y no sabemos todavía cuál va a ser la respuesta que tengamos que dar como hospital, como sistema de salud, al posible impacto social, económico o sanitario que puede dejar esta crisis, esta situación dramática en las próximas semanas, incluso en los próximos meses. Para resumir estos retos, hemos incluido, sin duda, una receta a la cultura del edificio con algunos aspectos que sí que nos gustaría traer y remarcar ahora. Y, en primer lugar, yo creo que nosotros hemos trabajado siempre con un sentido de la emergencia, de la urgencia, porque no podíamos dejar en otros espacios a los pacientes con la COVID que precisaban de ingreso hospitalario desde cualquier otro centro de Sevilla y si había que abrir una planta, se abría. Si ahora teníamos una ola que descendía y había menos personas con la COVID y venía la ola de los pacientes con los problemas crónicos de salud, hemos transformado las estancias sobre la marcha sin encontrar barreras, sin encontrar resistencias por parte de los trabajadores, como algo natural en nuestro día a día, en coordinación con el equipo directivo, con las necesidades que se van planteando en el resto de los hospitales y en nuestro propio hospital Virgen del Rocío. Y hemos nacido también con una vocación solidaria y una vocación de servicio, porque el trabajo de coordinación y los circuitos de traslados de pacientes desde el resto de los hospitales de Sevilla ha sido difícil, pero ha sido apasionante. Sentirnos que formábamos parte de un equipo más amplio de profesionales que estábamos trabajando codo con codo con otros compañeros y otros trabajadores en el resto de los hospitales. Y esto ha sido una experiencia compleja, pero sin duda muy, muy satisfactoria. Y es por ello que creo que de esta manera se ha generado rápidamente un sentido de pertenencia, de propósito común, de necesidad de romper los hilos. Pero no solo entre las diferentes especialidades que allí estábamos representadas, sino también con otros compañeros, con los celadores, con los administrativos de la salud, con las enfermeras, con los técnicos, con mantenimiento, con el personal de limpieza, con cada una de las personas que son capaces y que han sido capaces de generar una diferencia en el cuidado amable de nuestros pacientes, en el cuidado amable de las personas. Y hemos buscado formas diferentes de organizarnos, teniendo en cuenta y presente, teniendo en cuenta y presente la transversalidad, la transversalidad como herramienta y aprovechando el liderazgo clínico, el liderazgo espontáneo, informal, que surgía muchas veces desde la humildad de cada persona, que no necesariamente ocupaba un puesto de responsabilidad en el edificio, pero que desde su conocimiento, desde su experiencia, incluso a veces hasta desde su posición, han sido generosos y han querido participar con nosotros en la construcción del edificio y en dar respuesta a las dificultades y a las necesidades que iban surgiendo. Más trabajo en equipo, un solo propósito compartido en nuestro paciente y una búsqueda de la mejora que tuviera en cuenta la visión del paciente para evitar construir caminos de expertos, pero que no tuvieran valor luego para las personas. Y hemos innovado, hemos aprendido, hemos desaprendido, hemos vuelto a empezar, hemos partido de cero, hemos conversado, hemos pensado, hemos vuelto a pensar y allí es donde había una planta COVID, ahora hay una planta convencional o al revés. Y muchas veces bromeando con nuestras supervisoras, con Mila, con Lourdes, con Celia, ahora con Carlos, que lo mismo, incluso hasta un día podíamos dejar esto, montar una empresa dedicada a abrir y cerrar nuevos hospitales porque hemos sido muy versátiles, hemos sido transparentes con la información como quiero representar con esta ventana abierta. Y una cosa muy importante, creo que hemos reducido mucho el gap, esa diferencia entre el directivo y el profesional. Creo que todos nos podemos imaginar que la gestión de la pandemia desde la alta dirección ha sido dura, ha sido compleja, supongo que también incierta, pero hemos tenido nosotros mucha suerte porque hemos estado amparados en un excelente equipo directivo, Anolo, Luis, Charo, Jacqueline, Pilar, Oscar, los jefes de servicio de las especialidades representadas en el edificio y todos aquellos compañeros que de forma generosa nos han ayudado a hacer caminos juntos. Y creo que todos nosotros hemos podido construir este edificio que además hacerlos conviviendo con las obras de remodelación que aún continúan y que nos siguen acompañando en nuestro día a día. Y el resultado, el resultado es este que tienen en su imagen. Pero para mí lo más importante no es la fachada, sino lo que hay en el interior, lo que son las personas que desde dentro han hecho de lo imposible lo inevitable. El trabajo de los primeros días fue complicado, fue agotador, como cuando uno hace una mudanza llegar a una nueva casa, comprobar que las cosas funcionan, que el grifo de agua, que la luz enciende algo que parece común, pero que en un hospital es complejo. Que la operativa esté dispuesta a facilitar el cuidado de las personas, que todo ruede bien, que no tropecemos. Pero nos traíamos unas maletas cargadas de muy buenas cosas. El apoyo de los compañeros, la trayectoria impecable de la gestión de la COVID durante los primeros meses en la pandemia del Hospital Virgen del Rocío, el excelente trabajo de protocolización de la atención de las personas con esta enfermedad que hicieron, entre otros, nuestros compañeros de infecciosas y que nos cargamos en nuestras maletas. Hemos tenido mucha suerte porque el recorrido hecho no ha sido en balde y nosotros simplemente hemos tenido que trasladar todo lo aprendido, todos los conocimientos, la forma de trabajar este nuevo espacio. pero hemos tenido que trabajar y hemos tenido que hacerlo rápido transformando estancias vacías en entornos amables para el trabajo y para el cuidado de las personas y hacerlo de forma segura, de forma cálida, con eficiencia. Y en un hospital que no tiene urgencias pero que trabaja para las urgencias, revisando circuitos, cambiando planes funcionales, escuchando a nuestros compañeros en las llamadas telefónicas para derivar a los pacientes o sus sugerencias o esperando la llegada de cada uno de los pacientes preparados para actuar, preparados para cuidar. Y lo hemos hecho con una premisa que bajo el azul del EPI que todos nos hemos puesto en algún momento, todos y cada uno de nosotros puede aportar un grano de arena en la atención de las personas. Todos somos todos. Son los celadores, son las enfermeras, son los técnicos, son los radiólogos, el equipo de mantenimiento, la limpieza, nosotros los clínicos, los administrativos de la salud, los directivos y de cada una de las personas que están en este edificio. No hay camas, ni servicios, ni unidades, aunque todos aportamos un trabajo multidisciplinar y conjunto, sinfónico, coral, en el proceso de la atención de las personas con la COVID. Y pensamos en la suerte que hemos tenido y cómo hemos podido romper barreras, cómo ha sido tan fácil trabajar juntos y que no sería posible que no sea sin el buen hacer de cada uno de nosotros e inclusive pensamos si no seríamos capaces de trasladar esta experiencia también en la atención de otros procesos de salud en el resto del Hospital Virgen del Rocío. Y estamos convencidos de que el liderazgo de la planta corresponde a nuestras enfermeras. Y no hemos dudado cuando hemos distribuido a los pacientes, no porque este paciente sea de infecciosa o de neumología o de medicina interna. La planta la hemos distribuido por complejidad de cuidado donde el liderazgo lo asumía cada uno en función de su mayor competencia o área de capacitación, pero dando el papel protagonista a la enfermera que es la que está a pie de cama de nuestros pacientes, escuchando, aprendiendo lo que nos tenían que decir, poniendo al paciente en el punto y en el lugar donde mejor podía ser cuidado y atendiendo a sus características, no a si pertenece a un especialista o a otro. La planta de hospitalización ha sido el elemento nuclear de nuestra tarea y ahí ha sido donde hemos centrado nuestro día a día, nuestro trabajo y nuevamente agradecidos enormemente por el diseño de los arquitectos, de los ingenieros, por los espacios por aquellos elementos, por electromedicina, por aquellas cuestiones que, bueno, que como tienen ustedes en la imagen nos han permitido trabajar de forma segura con las personas, aportando humanidad, aportando cercanía, ese cristal transparente que nos permitía ver en todo momento a nuestros pacientes aunque tuviéramos que entrar a verlos y evitando, en lo posible, la dificultad añadida que conlleva el duro aislamiento de los pacientes que han padecido esta enfermedad. Aprovechando el mimo, y el esfuerzo con el que ha trabajado nuestro equipo de compañeros de neumología disponiendo de áreas asistenciales, de habitaciones para los cuidados respiratorios complejos que han sido en ocasiones un enorme dique de contención que con mucho sudor, con su tarea, han evitado que no se les desbordara en situaciones especiales durante estos tiempos nuestra unidad de cuidados intensivos. Y esa UCI que no solo es bella en el espacio físico, en la tecnología, en los elementos, sino también hermosa por los excelentes profesionales que cuidaron a las personas cuya evolución y necesidad de cuidado se nos iba de las manos y hacía pertinente trasladar a los pacientes a este entorno. Y cuántas conversaciones difíciles con los pacientes en ese camino, en ese ascensor de bajada a la UCI, cuántas despedidas por teléfono, con las familias, con la incertidumbre de no saber si esas palabras iban o no a ser definitivamente las últimas. Mucho coraje, mucho valor a todos y cada uno de los que han participado en esta tarea. Y cuando de pronto surgían necesidades como cuando empezaron a poder salir pacientes de esta unidad de cuidados intensivos después de largas estancias, pacientes incapaces, personas con salud física y mental mermadas, destrozados por la enfermedad pero vivos, nos inventamos un área de convalescencia donde aprovechando la reunión de la mañana de las enfermeras, médicos, enfermeras, salud mental, trabajadores, fisioterapeutas, celadores, han sido capaces de trabajar unidos por devolver a la vida a estas personas que han sufrido tanto y aquí muchas de nuestras lágrimas afortunadamente se convirtieron en sonrisas y hemos llorado también con nuestros pacientes porque hemos podido abrazarles, hemos podido volver a darles esperanza, hemos podido volver a darles sueños y hemos podido volver a darles la vida. hemos dado amor y por supuesto que hemos recibido muchas cosas de vuelta y hemos intentado también incorporar como decía al principio la telemedicina para facilitar nuestras altas hospitalarias para que la marcha del paciente a su domicilio es ansiado momento pero también complejo y difícil de la transferencia a este entorno pudiera hacerse de forma segura para resolver sus miedos, para resolver sus dificultades, los tropiezos que tuvieran desde el dispositivo de telecovid que ya se había empezado a trabajar en los primeros meses de la pandemia en el propio Hospital Virgen del Rocío nos ha continuado y nos ha facilitado esta labor tan compleja y tan importante y como se nos invitó a este encuentro de profesionales que trabajaban en el laboratorio pues sin duda hemos tenido que hablar de la suerte que ha sido dispuesto a disponer de esta tecnología, de este laboratorio que ha sido un apoyo incuestionable y que ha dado mucho valor a nuestra tarea porque nos ha permitido sin duda disminuir nuestro tiempo de respuesta durante la asistencia nos ha hecho ser más eficientes nos ha permitido ordenar nuestros protocolos poder disponer diferentes perfiles según la tipología de los pacientes de la situación clínica con un enfoque hacia nuestras necesidades que nos brindaron desde el primer momento con gran amabilidad nuestros compañeros del laboratorio del Hospital Virgen del Rocío y este ha sido para mí este puntito de medicina basada en el valor del Value Basical Care que apuntaba en su momento el economista de Harvard Michael Porter traduciendo la variabilidad entre nosotros las prácticas que tienen menos valor y buscando resultados que aportan a nuestros pacientes como excelente también ha sido la respuesta de los compañeros de radiología con las dificultades que conllevaba por ejemplo el uso de dispositivos portátiles la radiología en las plantas o el servicio de farmacia el banco de sangre la primera con sus armarios con sus carruseles que nos han facilitado la administración de las medicinas en las mejores condiciones de seguridad para nuestros pacientes pero todo no ha sido fácil el año ha sido complejo ha habido mucha tensión echábamos mucho de menos los abrazos veíamos a nuestros compañeros sufrir rotos preocupados a veces agobiados llegaron afortunadamente también muestras de apoyo como aquel día en el que amanecimos como una sábana en la puerta del hospital donde se podía leer muchas gracias por vuestra labor o la preciosa carta que nos dedicó la familia de la primera persona que fallece en nuestro centro agradecida señalando la humanidad de cada persona que atiende al paciente el trato telefónico con la familia el cuidado amable todas estas cosas que nos han ido pasando son sin duda un potentísimo estímulo para seguir adelante para cultivar la compasión la amabilidad el cuidado de nuestros pacientes y también el cuidado de nuestros profesionales y hemos tenido mucha suerte porque hemos estado muy bien arropados en todo momento por el excelente equipo directivo ellos no han tenido en ocasiones respuestas a nuestras preguntas a los problemas pero se han sentado con nosotros y nos han escuchado nos han venido a buscar a la planta han caminado con nosotros con los pasillos y nos han liderado con empatía y con compasión gracias a todos y a cada uno de ellos y el viaje no ha terminado aquí como ven en esta imagen reciente nos queda mucho camino y ya tenemos a la unidad de lesionados medulares pronto nuestros compañeros de neumología tendrán un espacio asistencial propio para el cuidado respiratorio de los pacientes el área quirúrgica las salas de endoscopia los servicios de apoyo la hospitalización a domicilio de nuestro propio servicio de medicina interna o incluso el área de salud mental que tanto estamos esperando queda mucha tarea por delante y me gustaría ir finalizando recordando que en este camino que en esta tarea el mayor valor que tienen nuestras organizaciones sanitarias son sin duda algunas sus profesionales su trabajo su solidaridad su empatía su compromiso su capacidad de escucha su resiliencia compartiendo juntos día a día un mismo propósito nuestros pacientes yo he venido a este encuentro en representación de muchos otros que no están aquí y yo soy yo porque como pongo la imagen somos nosotros y como dicen una imagen vale más que mil palabras esta es la prueba este es el resultado de nuestro esfuerzo hoy julio volví a casa después de más de 100 días de hospitalización y cuando ocurría esto con julio o con cualquier otro paciente el largo pasillo de salida hacia la puerta del edificio se llenaba con trabajadores de todos los estamentos para despedir con un aplauso a nuestros pacientes más veteranos es imposible no tener el corazón en un puño no derramar alguna lámica viendo esta imagen y escuchando estos aplausos aplausos imposible olvidar esa mano de julio agradecida en su corazón y su mirada a cada uno de nosotros acompañados de su familia en esta salida del hospital bueno la madre naturaleza también ha sido muy generosa con nosotros nos ha dado un espacio luminoso con estos atardeceres donde los últimos cálidos rayos del sol entraban por nuestras ventanas invitándonos al cuidado amable de las personas devolviendo la luz a todos y a cada uno de sus profesionales muchas gracias por vuestra atención